Esto que ustedes ven aquí atrás es el espectacular Río Nilo y me encuentro finalmente en el templo de la diosa Isis en Egipto. Me encuentro en una isla llamada Philae y acabamos de salir de una sesión que nos tomó como unas dos horas. Estuvimos en un salón que era el salón de Isis, es un cuarto. Voy a hacer un recorrido acá por esta ciudad, por este pequeño templo. ¿Cuál ciudad? Este pequeño templo. Y me conecté para que ustedes puedan ver esta maravilla. Me maquillé esta mañana porque quería venir espectacular al templo y el calor es brutal, así que sudé, se me corrió el maquillaje. Pero bueno, aquí lo importante es lo que les voy a mostrar. Les voy a dar la vuelta a la cámara y qué bueno que tengo buen internet. Miren esta belleza, este templo se encuentra aquí en la isla Philae. Donde yo me encuentro es una isla, pero anteriormente el templo estaba construido por este lado. Pero a raíz de una represa que hicieron aquí en Egipto, la represa más grande del país, tuvieron que inundar donde estaban los templos, trajeron ingenieros especiales, cortaron y pasaron los templos para esta parte. Les cuento que este templo es uno de los más hermosos y vienen, o sea, hermosos e históricos, por la diosa Isis, obviamente. Está lleno de magia, lleno de historia, es una belleza. Vamos a ver si podemos ir hacia el lado de allá y vamos a ver hasta dónde podemos ingresar, que no se nos caiga el internet. Pero voy a dar una vuelta aquí para que ustedes miren cómo está el cielo hoy de hermoso, viéndonos, como recibiéndonos y con la bendición de tener internet para este en vivo. Miren esta belleza. Les voy a dar la vuelta así para que ustedes vean. Esta es una parte, esto es lo que uno viene en barquito, en unos barquitos, viene por este lado de la isla y lo dejan aquí por esta parte de allí. Y ya uno entra caminando. Esta parte es una de las partes más lindas. No sé cómo se llamará esta parte, pero esto es como un sitio donde habían encuentros, obviamente aquí en el Antiguo Egipto. Miren, esto está lleno de gatos. Si ustedes vieran los gatos, los mansitos que son. ¡Hola! Este se acostó aquí conmigo, jugó conmigo. ¡Hola! Mira, porque resulta que la diosa Isis era guardiana también de los gatos, amaba a los felinos. Entonces, miren esto tan increíble, miren, que nos contaban que obviamente las personas que estamos muy conectadas con energía de Isis, de la diosa Isis, pues obviamente somos muy gatunas, imagínense, yo tengo tres gatos. ¿Cómo están? Bueno, les voy a contar que son las 7 y 10 de la mañana en Egipto. Estoy aquí desde las 4 de la mañana, llegamos. Hicimos una sesión brutal, brutal la sesión. Brutal cuando digo es increíble de conexión, increíble de energía. Voy a voltear y vamos a empezar a mirar. Estoy totalmente desarmada, sin maquillaje, todo corrido, pero bueno, aquí lo importante es lo poquito que les voy a poder contar de la historia que yo sepa, que no es mucha historia, pero les voy a dar un contexto más bien de este sitio y lo que ustedes van a ver para que cuando vengan se animen. Estoy muy, muy, muy seriamente pensando en hacer un próximo encuentro aquí con seguidores, pero a venir a trabajar energía. O sea, hoy trabajamos unos aspectos hermosos, no, fue increíble, increíble lo que trabajamos hoy, miren, gaticos por todo lado. Entonces, como les decía, este templo está dedicado a la diosa Isis, que es la madre divina y protectora. Es un símbolo de maternidad. Anoche yo les hice un en vivo y les contaba. Ella era una maga por excelencia, maga de curación. Y es una de las deidades más adoradas en Egipto. Entonces, miren el nivel de las ruinas, de las construcciones, de lo que obviamente queda aquí. Vamos a dar una vuelta, vamos a ver hasta dónde nos lleva el internet. Entonces, Isis también era, como les digo, una de las deidades más veneradas del antiguo Egipto, conocida por el poder en la historia. Se dio cuenta que ella lo que hizo fue resucitar a su esposo Osiris y proteger a su hijo, Horus, que si ustedes ven por ahí, este como que le dieron muy duro, miren. Está vuelto a nada, se agarró con gatos. Que Horus es el rey que tiene como un piquito. No sé si a veces lo han visto, miren, Horus es que las ruinas ya están muy acabaditas, algunas. Se han ido destruyendo, imagínate, con el pasar de los años. Esto, hay historias y personas que recuerdan vidas de hace más de 12 mil años. O sea que la historia nos ha contado muchas mentiras. Porque hay personas que conectan con hace 12 mil años más o menos de estos templos y de estos sitios tan increíbles. Entonces, Araceli, ¿cómo estás? Entonces, 7 y, me están preguntando, 7 y 12 de la mañana en Philae, en la isla de Philae. Entonces, como les digo, aquí se construyó una presa, cerca de esto que ustedes ven allí se inundó, porque necesitaban construir una presa, la presa de Aswan. Y por eso fue trasladado esto, lo cortaron estratégicamente y fue trasladado todo el templo para este sitio. O sea, esto es divino, divino. Miren estas columnas, la magnitud, la belleza. Voy a hacer este en vivo unos 10 minuticos más, porque solamente me van a dar 10 minutos para tomarme fotografías. Y ya no vuelvo a Philae, ya de aquí me voy, del templo de Isis. Pero creo que es uno de los templos con los que más vine a conectar, porque ella es una sacerdotisa por excelencia, una madre protectora. Así que siento una energía increíble aquí, hermosísima. ¿Qué más les cuento? Esto fue, bueno, la historia nos cuenta que este se terminó en la época romana y no sé qué, pero esa historia mal contada que nos han querido meter. Miren esas nubes, miren esto tan bello. Ay, con mucho gusto, Leticia. Esta es una parte del frente del templo. Voy a ir hasta allí nada más y voy a apurarme, porque quiero que entremos a ver hasta dónde me agarre el internet. Todo eso son partes de lo que han cortado. Miren la clase de, ¿cómo se puede decir? De montañas, de piedra que hay aquí. Ahora les voy a mostrar acá en estas columnas, miren estas columnas súper detalladas. Estas columnas, esto es una joya arquitectónica. Estas columnas están decoradas con jeroglíficos. Vamos a ver por aquí si vemos unos. Miren, miren estos jeroglíficos. Miren esta belleza. Entonces, todas las columnas están decoradas. Miren aquí, este es un, bueno, no les voy a decir que es un dios, no les voy a mentir, porque no sé, pero obviamente, claramente es una persona, pero es que ellos dibujaban tanto dioses como los acompañantes, los sacerdotes. Pero miren, esto que ustedes ven aquí, esto se llama, esta figura se llama un cartucho, así le llaman. Entonces, los cartuchos eran como estas figuritas aquí alargadas y aquí lo que hacían era que, pues, escribían, hacían inscripciones. Entonces, esta parte, espérenme que no, me quiero caer de acá. Ahora, todos estos jeroglíficos, como ustedes ven, están hechos en alto relieve. Muchos de ellos cuentan como las historias, ¿saben? Las historias de las ceremonias que ellos tenían. Entonces, por ejemplo, miren este que lleva ahí dos tarritos en la mano. Obviamente, no sé, porque no soy egiptóloga, no sé qué significarán, pero cada columna de estas cuenta una historia, un relato, sobre todo ceremonias, historias de mitología. Y esto, mejor dicho, es increíble, esto es divino. Vamos a entrar al templo. Ah, no voy a hacer lo que está haciendo ella, me voy a tomar una foto aquí. Ah, pero es que no, no me puedo tomar una foto aquí, ¿por qué? Aquí definitivamente, ¿saben qué me acabo de dar cuenta? Que tengo que volver sola, o sea, sola me refiero, no en un grupo, sino sola a hacer una sesión de fotos, porque aquí uno necesita mucho tiempo. El templo ya está abierto para los turistas, pero no es época de turismo, el turismo está muy bajito. Entonces, ¿les sacaron ellos de ahí? ¿Ellos las sacaron de ahí? No. Entonces, el turismo está muy bajito. Entonces, miren, les voy a contar para cuando ustedes vengan a Egipto. Estos chicos que están aquí, estos señores, son señores que empiezan a decirles que si les toman fotos, y que no sé qué, ahí está bien, cuando uno está solito está bien, porque los tipos saben. Pero hay que tener el billetico al lado para colaborarles. Entonces, si usted viene con alguien y no necesita, pues no, pero si necesita, sí, miren. Este es, este es, este es, este es Horus, ¿cierto? El del medio es Horus, el del pajarito, ¿cierto? El halcón, es un halcón, miren, esta belleza. Miren estos dos ahí. Hola. Hola. Y hablan español y todos los riendos, para que ustedes vean. Estoy grabando, estoy en vivo. Sí, está lindo. Miren, miren estos salones acá. Qué lindo. Miren estos salones, miren esta belleza. Obviamente por acá no dejan entrar, pero esto es un misterio, esto es una cosa increíble. No me pregunten qué están en esos salones, porque no lo sé. Pero miren, hay salones y salones, pero aquí también están talladas las paredes en la parte del fondo. Que si hay alguien que pueda traducir. Sí, sí, claro, los egiptólogos de hecho estudian traducción de los serogríficos. Y obviamente si tú googleas podrás encontrar muchas cosas, pero es que eso es muy difícil. Todo no se puede traducir. Miren, por ejemplo, aquí está la llave ANC. Esta sí la conozco, obviamente, porque trabajo mucho de energía con la llave ANC. Y significa muchas cosas. Significa vida, significa energía. Esto no sé qué será. Pero esta es cada cosita. Esta será como una letra. Entonces ellos iban leyendo muchos nombres, muchas. O sea, hay un montón de... Me he hecho no los ponen y uno no puede ni imaginarse qué es todo lo que esconde y lo que dicen todas estas ruinas tan increíbles. Si se acaban de conectar, les cuento que estoy en el templo de Isis, en Philae. Para cuando ustedes vengan a Egipto y quieran venir a este templo, vamos a ver. Voy a entrar a ver hasta dónde me agarra la señal. Si no, me toca salirme y ya termino la transmisión. Porque esta es parte del templo. Miren esta belleza. Miren estas columnas tan increíbles. Miren esto. Yo tengo unas fotos hermosísimas que me tomé la última vez. Pero ya vi que esta vez no voy a poder tomarme fotos porque es muy poquito el tiempo. Y no, aquí hay que tomarse fotos lindas. No sudadas. Miren, lleno de gaticos por todos lados. Miren, hermosos esos gatos. Miren esa belleza. Y todos, este sí que está bebé. Este sí que está bebé. Mónica. Mónica. ¿Se llama Mónica? Mamá Sonia. Mamá Sonia, mire él. Ella se llama Mónica. Él tiene nombres. Y ella se llama Mamá Sonia. Beautiful. Bye, you too. Ay, son lindos. Los egipcios son muy queridos, muy buena gente, obviamente. Vamos a ver hasta dónde me agarra el internet. Si se acaban de conectar, son las 7 y 20 de la mañana en Egipto. Me encuentro en el templo de Isis, que queda en la isla de Philae. Y por allí, pues, ¿qué les puedo decir? Cuartos y cuartos, obviamente, donde se reunían la sacerdotisa, los sacerdotes a hacer sus ceremonias por aquí. Ni voy a pasar porque creo que acá se nos va a cortar el internet, entonces por ahí no voy a pasar. Vamos a intentar. Si se corta un momentico, me devuelvo. Déjenme, yo pongo aunque sea una luz. Díganme desde dónde se está conectando y qué hora es. Saben que esta vez no voy a, lo que hice fue, no importa qué hora, pero poderles hacerlos en vivos. Ok. Ay, miren esto. Miren esto. Nosotros llegamos a la madrugada hoy. Miren esto. Miren estas paredes. ¿A dónde voy? No sé. Pero esto está súper oscuro. Ay, Dios mío. Por aquí me encuentro con alguien más. Vamos a ver. Miren, esto es tan increíble. Vamos a salir por allí porque ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una lámpara que tengo, veo que el internet está buenísimo y debemos aprovechar. Entonces déjenme agarrar una lámpara. Espérenme acá, me voy a poner aquí. Y vamos a entrar con lámpara a ver estos sitios. Entonces les decía que definitivamente tengo que volver, pero, tengo que volver a hacerme una sesión de fotos, pero en este viaje no podrá ser porque está muy difícil. Y como les digo, salí de una, entramos a un sitio que es como el, hay una piedra, vamos a ver si alcanzamos ahí hasta allá, si podemos entrar nuevamente, los voy a llevar. Donde es una piedra donde Isis como que se reunía ahí con sus sacerdotisas y oraba con ellas y hacían sus conexiones. Entonces, estoy leyendo, ¿qué hora es? Ya los voy a empezar a leer. México, las 10 y 23, en Perú, las 11 y 30. Bueno, ustedes me ven la cara. O sea, sudé, tengo todo el cuerpo sudado porque en ese cuarto éramos 40 personas y estábamos tenaz. Entonces, bueno, sí, acepto la ayuda. Una persona que me está escribiendo, acepto la ayuda. Entonces, les cuento que, oh, les cuento que el problema aquí es que salimos de esa sesión donde ustedes nos imaginan, conectamos con energía de una manera increíble. Yo, mi cuerpo vibraba, hicimos una, como una especie de meditación guiadas, obviamente, por Ariel León, quien es el que está guiando este retiro. Pero yo creo que yo ya estoy lista para próximamente hacer un retiro espiritual aquí en Egipto. No sé qué va a pasar, pero este viaje está transformando muchos aspectos de mi vida. Miren, vamos a ir con esto porque quiero que ustedes miren esa parte. Entonces, estuvimos en conexión. Ariel es una persona que mueve la energía y ayuda a que uno se conecte para abrir el corazón increíblemente. Y él viene con su equipo y, o sea, es increíble. Me encanta tu dedo. Ay, Yasi, ¿cómo estás? Mi querido Rizvan, hola, ¿cómo estás? A ver, desde Colombia. Ay, miren, esta vez, acuérdense que ya cambié el maletín y ya no cargo a ese que me mataba. Pero sí, miren, todo el maquillaje corrido. Estoy hecha una sopa del sudor, así que no voy a poder tomar fotos en esta sesión. Qué lástima. Me quedaré con las fotos de la última vez que vine ahorita y no voy a poder. Así que volveré pronto a Egipto para hacer un tour otra vez y quedarme por muchos de los lugares. Vamos a ver, vamos para adentro. ¿Les parece? Voy leyéndolos. Espérenme, volteo a la cámara. Ay, me alegro mucho. Estás bien, gracias a Dios, me alegro mucho. Ok, vamos a entrar. Espérenme. Ay, ustedes no se imaginan. Yo todo lo que... O sea, luces, cámara y acción para poder hacer esto. Déjenme a ver, yo cómo pongo acá que no vaya... Ay, no, aquí no, porque aquí daño la... Aquí. No, aquí tampoco. Eh, ¿dónde está la cámara? Bueno, no me tocó en la mano. Eh, Tadi León, tan linda con esa ropa. Ay, pues les cuento que esta mañana me puse un vestido blanco hermoso que compré nuevo porque sabía que venía para la casa de Isis. Es una de las diosas más queridas para mí. Siento mucha conexión con ella. Vamos a ver. De hecho, creo que en alguna de mis vidas pasadas tuve que haber estado con Isis en alguno de los templos. O en su templo, más bien, trabajando con ella. Miren, aquí ya, bueno, aquí se ve un poquitico más con la luz. Vamos a meternos por allí. Vamos a ver hasta dónde podemos ir. Bueno, es que estos cuartos son de miedo, la verdad. Pero mentiras. Esto es aprender a manejar la energía. No me voy a meter hasta allá porque se nos corta el internet. Voy a salir de aquí rápido porque quiero ir al sitio donde estábamos. Aquí hay otro cuarto. Ah, miren, esta es la piedra donde estábamos conectando. Esperen que ellos están tomando una foto y les voy a mostrar. Díganme si ven la señal. Hasta luz le puse, mira. Ya les voy a pasar por acá. Aquí fue donde estuvimos ahorita, ¿cierto? Este es un salón donde se encontraba Isis con sus sacerdotisas y nosotros venimos a hacer conexión aquí. Y esta piedra, esta piedra, es una piedra de poder increíble. Tiene por aquí algunas escrituras, ustedes pueden ver. Díganme si están, si no se corta la señal. Y aquí en este cuarto que ustedes ven, nos metimos 40 personas, como una hora, creo, hora y media, en una conexión energética. Pero es que sudábamos increíble y conectamos lindísimo. Me voy a devolver, me voy a salir. Estos son parte de los jeroglíficos. ¡Ay, se ve bien! ¡Qué divino! Me encanta y amo que podamos tener esta vez buen internet. Ustedes saben que yo sufro mucho con mi internet. Ahora, lo triste de todo esto, para mí, es que no me puedo tomar fotos, ni me puedo hacer un video, y eso me da mucho pesar. Pero bueno, por lo menos les comparto parte de este camino. Pero sí, definitivamente, bueno, por aquí hay otras partes. Esto no dejan subir, pero por aquí hay otras partes. Hay una escalera para otra parte del templo. Hay muchas partes que tienen cerrado y ponen como solamente como la parte más básica. Mucha gente conectando aquí con poder de la zona. Vamos a darme un vuelto por allí. ¡Ah, Rosely! ¿Cómo estás? ¡Qué chévere que se van conectando! ¡Óyeme! ¿Qué hacen despiertos a esta hora en Latinoamérica? A ver, los voy a ir mirando. Miren parte de las ruinas. Miren, ahí alguien, ya me está saludando de él para que vaya, porque ellos le toman a uno fotos. Entonces la gente va hasta allá y uno les da un tip. Pero miren estas paredes. ¡Ay, sí! Yo estoy emocionada. Esto es esta mañana cuando nos abrieron, nos dijeron bienvenidos a casa nuevamente. Y eso se siente cuando uno siente hay personas, obviamente, que no pueden con la energía de acá o que no les gusta y está bien. Quiere decir que pues no conectan, no conectan uno con todo lado. Entonces esto a mí me parece maravilloso. Buenas noches y bendiciones, Ana. ¿Cómo estás? Mónica, hola. ¿Qué es este lugar tan hermoso? Este lugar tan hermoso es el templo de la diosa Isis en Egipto. Esto es la isla de Philae. Y pues aquí estoy. Vine, me levanté a las dos y media de la mañana. Miren mi maquillaje todo corrido. Llegamos muy temprano a las cuatro de la mañana a este sitio a hacer conexión. Son las siete y de hecho ya en tres minutos me están esperando a la entrada porque nos vamos a ir a otro centro de poder importantísimo. Como muchos sabrán, llegué el día miércoles a Egipto a hacer un trabajo personal y energético. Vine con un grupo, con una persona que la lidera, una persona que es un canal de luz, Ariel León. Entonces estoy con el grupo de él haciendo conexiones en Egipto, trabajando muchos aspectos de mi ser. Trabajando, como siempre les digo, mi divinidad desde la parte espiritual. Ustedes saben que a veces la trabajo, cuando he estado en los retiros del doctor Joe Dispenza, lo hemos hecho desde la física cuántica, no solo para entender la parte espiritual, sino también para entender la parte científica de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros podemos tener esta clase de conexiones. Entonces, todo, de todo quiero experimentar. Dios me está dando la posibilidad de, esto me encanta a mí y aprender el por qué sí y el por qué no y aprender desde la parte mística que me apasiona y también desde la parte científica, como les digo, ay, miren, yo quiero unas fotos así. Sí, me hace falta tanto, tanto, tanto un fotógrafo. Dios mío, yo no puedo cargar en todos los viajes con una persona porque, pues, no en los retiros. Tendría que quedarme en los retiros, que de hecho me voy a quedar un par de días acá y no acá. O sea, me voy a quedar en el Cairo, pero ya no voy a poder venir hasta los, hasta los templos. Porque para que ustedes hagan una idea, nosotros tenemos que volar hasta Aswan o hasta Luxor. Yo volé hasta Aswan y de ahí agarra una embarcación que viene por todo el río subiendo y eso sucede, demora muchos días. O sea, que esta vez no será. Es divino. Miren aquí que acabo de ver que hay, esto fue de nuevo, esto fue alguien que lo hizo hace poco porque, miren, son palabras, es el, 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 el abecedario. Dice S-A-C-O-M-E-S-3-S-S o 3-S-5, algo así. Sí, entonces, sí, mucha información, mucho misterio, mucha belleza resguardado en estos sitios. Ay, miren ese gato ahí, qué emoción. Eso, miren, esa cosita tan chiquita allá, peluche chiquitico, es que aquí los gatos son adorables. Es como en, como en Turquía que llega uno y ve gatos por todo el lado. Bueno, ya nos toca estar saliendo. Mis amores, yo por lo menos me voy a tomar una foto. Lo siento, lo siento mucho, quería hacerles este en vivo más larguito, pero no voy a poder. Me quedan cinco minutos para tomarme una foto, así que aprovecharé. Cuídense mucho, los quiero mucho, espero lo estén disfrutando, estén conectados. A la madrugada voy a hacer otro en vivo, no sé para dónde voy, pero voy a tratar que en todos los templos tenga buen internet para hacerles en vivo. Creo que la vez pasada creo que no pude conectar en live aquí, pero todo es perfecto. Así que desde este sitio maravilloso que de verdad les digo y se los juro que siento esto con un amor, este templo para mí es magia, es una cosa brutal. Desde este centro de poder en el mundo, si usted es mujer o es hombre y siente que hay algo más en su corazón, si usted siente como yo, que somos divinos y que tenemos la capacidad de crear lo que nosotros queramos, este es el sitio para venir a conectar, este es el sitio para venir a conocer. Ay María Cabrera, gracias, gracias Tati, deséanme mucha suerte, síganme deseando mucha suerte y que se me sigan abriendo los caminos como hasta ahora. Nos quedan casi 15 días en Egipto y hasta ahora estamos realmente empezando, así que que se me sigan abriendo los caminos para poder seguir haciendo este contenido. Ustedes gracias por compartir, regálenme un like que es muy importante para mí para poder seguir obviamente haciendo este contenido y que valga la pena con ustedes. Si a Facebook no les guste, yo voy a seguir haciéndolo. Y compartan, que más personas puedan ver estos lugares místicos, que puedan de pronto escuchar un poquitico de lo que yo en mi pequeño saber puedo compartir. Así que, ay sí, sí, eso es una cosa, eso es un privilegio de estar aquí. Volveré una y mil veces, siempre lo he dicho, Egipto es mi casa. ¿A qué templo vamos ahorita, tú sabes? Miren, vamos a hacer otro en vivo en un rato, así que, pero el problema es, no me tomé ni una foto. Bueno, ya volveré, tengo algunas de recuerdo del último viaje, ven, les iba a cortar el en vivo y no lo corté, vamos, vamos, acompáñenme hasta donde vamos. Ya para que ustedes miren y se animen. ¿Qué hora es aquí? Son las 7 y 32 de la mañana. Vamos, les voy mostrando mi salida entonces para que ustedes vean más o menos cómo es la salida. Este es el grupo con el que yo estoy, parte del grupo con el que yo estoy. Espérenme. Yo venía con mi amiguita que me iba a tomar fotos y no la vi, nos perdimos el final. Pero bueno, miren esta belleza. Miren eso por aquí. Ay, me encanta compartirles. Miren, si ustedes de verdad me quieren apoyar y les gusta cuando yo hago estos viajes poder conectarme con ustedes, la mejor manera de apoyarme obviamente porque crece mi contenido y eso me ayuda. Es que ustedes obviamente me digan ahí, me escriban lo que les gusta. Se nos fue el internet, vamos allí por la salida. También que obviamente me ayuden a compartir porque cuando comparten mis videos eso me ayuda a que más personas me conozcan y conozcan mi contenido. Entonces, gracias por ese amor, ese cariño y gracias por tanto. Ay, qué chulo él tomando las fotos de la esposa y ella tan chula ya sola. O sea, miren, está increíble para tomarse fotos. Me voy frustrada un poquito porque no me tomé una sola foto, pero porque en verano, la vez pasada que vine, pues esto estaba súper lleno. Pero definitivamente hay que buscar una fecha buena para venir y quedarse uno todo el día en cada templo para poder hacer fotografía y para poder disfrutar estos templos como uno debe disfrutar. O sea, venir hasta Egipto, pagar un viaje de estos. No solo la parte monetaria, es el esfuerzo físico, todo el esfuerzo que uno hace, ¿no? A todo nivel. Y no tener unas fotos lindas, ay, yo ya que viajo tanto, eso es un poco frustrante, pero bueno. Eso es lo que hay por ahora. Lo que sí es que creo que para cuando esté en el Cairo, en la capital, que vuelva al Cairo en un par de días. ¿Se está? ¿Se está? ¿Qué? ¿Se está? No. ¿Qué? Somos hermanas. Ah, sí. No, hermanas de otras vidas. Somos hermanas de otras vidas, en Other Lives. ¿Sí? ¿Nos parecemos? Sí. ¿Nosotras dos? Sí. Ah, ok. Mira lo que nos parecemos. Hola, la hermanita de Luz. ¿Qué nos parecemos? Mira, ella tiene ojos claros. ¿Sabes que mi madre tiene ojos como tú? ¿Ah, sí? Sí, mi mami se parece a ti, entonces de pronto está así, ¿sabes? Tómate una foto. No, pues ya no me la puedo tomar porque ya nos están sacando, mira. Así que tengo de mi viaje pasado, pero bueno, aquí me quedaré con ustedes en, me quedaron recuerdos aquí en este en vivo. Con mucho gusto, Susana. ¿Qué país es este? Este es Egipto. Esto es Egipto, chicas, espérenme. Van a mirar ustedes cómo llegamos hasta acá. Dime. Estoy en un en vivo, sí. Pero no te preocupes, ¿qué me estabas diciendo? Les voy a mostrar la embarcación por donde salimos. Estoy súper contenta. Mosquitos un montón, entonces me han picado en la cara y estoy así como medio... Pero bueno, me puse a jugar con el gato, uno de los gatos, y me pegó un mordisco, mire, me rasgoñó y todo. Pero vine y se me acostó en las piernas, eso fue para risas. ¿Para las fotos? No, para aquí, no sé dónde vamos. Ah, para los baños, sí, aquí es complicado también. ¿Pero hay baños? Pero bueno, en español, en árabe, en inglés, bajar el baño. Ellos en chicas, bajar el baño, miren, vamos aquí. Por acá, entonces, ya salimos de acá, entonces recuerden, cuando ustedes vengan al templo de Isis, en la isla Philae, obviamente el templo, hay que venir uno en embarcaciones. Miren, allá esa otra que viene, muy posiblemente de lo lejos, va a ser una embarcación que trae turistas, muy posiblemente. Aquí ellos se están vendiendo... Ay, vamos a ver. Ok. Venga, vamos a preguntar una piedra que yo quiero acá. Espérame. Estoy en, estoy en... Hey, is this yours? How are you? Hi, hi. I want to see the crystal. What kind of crystal is that one? This is silicate. This is from the night. They have like colors different like this. What is the name? Silicate stone. Silicate stone. Do you have Andara? Andara is the stone of silicate. Este se parece mucho al que tiene la muchacha de Andara, pero este no es Andara. Hay una piedra que se llama Andara y se parece mucho a esto, es que ella la trae, pero la voy a buscar. ¿Quién es la que trae la Andara que la quiero mirar? No, que eso es silicón, me está diciendo él. Ah, bueno. Me lo voy a preguntar. ¿Cuánto es esto? Sí. Eso es $2,500. ¿En dólares cuánto vale esto? $2,500. $2,500. ¿Cuánto en dólares? Dividilo por cinco. ¿Cuánto sería? $40 dólares. Sí, 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 entiendo. No, ahí tiene barato. Sí, sí, pero es que necesito esa Andara, Andara. Thank you. Vale. Gracias, gracias. Adiós. Mira, aquí ustedes vienen y hay mercaditos. De hecho, estas pulseras, la vez pasada yo compré estas pulseras. No sé si ustedes, hasta ahora están montando ellos todo y se acuerdan que yo tengo de estas pulseras he comprado. Pero les voy a decir una cosa, obviamente venimos. Thank you. I'm just looking for... ¿Quién es la que tiene de aquí una Andara? ¿Una Andara? No, no, es que es sílica, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sílico? No es sílico, es vidrio, sí, no es Andara. Es que hay que tener cuidado cuando se compre que no sea Andara. ¿Qué no es Andara? No es Andara, no. ¿Esto es un mercado? La otra sí Andara, pero... ¿Esta no Andara? Estos son los mercadillos y yo les digo, cuando compren aquí en estos mercadillos es bien barato, pero no compren, si vienen en un grupo tienen que esperar a que Arrimundo y todo el mundo pase. Porque una vez alguien pague caro, empiezan de ahí para abajo a cobrarle a todo el mundo carísimo. ¿Por qué no te lo pones si nos metimos iguales? ¿Este? ¿Lo traes? No sé, tengo que mirar a ver si lo traigo. Es que me dijiste que traía, ¿verdad? O sea, yo tengo uno, pero no sé si lo traje en este viaje, pero es idéntico, o sea, es... ¿Sí? Es, sí, es, es... O sea, es el mismo labrado, es idéntico, o sea, lo compramos en el mismo sitio, porque la que lo hizo, lo hizo igual. Miren, vamos por aquí. Les voy a mostrar a estos señores que están aquí a mi izquierda, que los voy a ver. Son, hola. Espérenme, vamos a entrar aquí al barco. Ay, hijo de madre. Espérenme. Ok. Estos hablan español, inglés, francés, italiano, muchos hablan, 20 idiomas. Yo me vine de blanco. Pero eso es sílica, eso no es andar. ¿Quién es la que tiene un andar aquí? Mercedes. Yo no me acuerdo. Aquí quiero ver, pero sí es muy parecida. Ay, perdóname. Disculpame, disculpame. Bueno, aquí estamos, gracias. ¿Qué pasó? Vean, vean. Mi amiga, la que con la que me iba a tomar fotos, ella. ¿Te tomaste? ¿Te tomaste vos? No. Buscándote, yo buscándote por todo el lado. ¿Y tú, pues, dónde te fuiste? No, yo me quedé allá porque me empecé a tomar fotos allá y como no te vi, entonces hice lo que me aprendí en en vivo. Bueno, ¿y a qué templo vamos? No sé. No sé a qué templo vamos, pero vamos como templo. Así que, bueno, aquí esto es, aquí nos embarcamos. Ay, miren ustedes esta cara. O sea, y hoy fue que si vienen no se van a maquillar. Yo esta mañana por venir me regia, me hice, me puse rimel, me hice línea y es lo peor porque sudamos en ese sitio que les mostré increíble. Mi nombre es Matías. ¿Cómo agarras este tour? No, estos tours son, ojo, estos no son tours normales, estos son tours con los que uno viene con maestros a conectar y déjenme un chancecito que hagamos el de Perú que tenemos en noviembre y vamos a ver si de pronto podemos hacer algo así. Es que esto hay que movilizar, mucha gente, muchos permisos para poder hacer algo como esto. ¿Catiuska, Mateo? Hace tremendo calor, sí, pero estamos, son las 7 de la mañana, van a ser las 8 de la mañana y estamos ir viendo. Ir viendo, ir viendo. Sí, sí, sí. Bueno, mis amores, ahora sí los voy a dejar. Miren, me voy a arreglar un poquitico, a ver si puedo medio hacer unas fotos, aunque sea en el otro templo, que no sé para qué templo voy. Pero vamos a ver si me puedo arreglar un poquito porque estoy fatal, diría por ahí un amigo mío. Fíjense mucho, los que se acaban de conectar, estamos en el templo de Isis, en Philae, en la isla Philae, así que compartan el video para que lo vean todito. Entramos a unos sitios, les mostré las columnas, les mostré muchos jeroglíficos, bueno, hablamos un poquito ahí. Así que, pues compartan el video, regálenme un like y cuídense mucho, los quiero y nos vemos pronto. Chao, chao.